Pero ya hay un cambio constitucional. Lo que desde nuestra perspectiva no está bien es que desde la propia corte o los propios jueces violen las leyes que son tan claras. O sea, se está queriendo poner que la presidenta está en desacato cuando los primeros que están violando las leyes y vulnerando el estado de derecho son los propios jueces, juezas. No solo por todo el planteamiento que hizo aquí la secretaria de gobernación que se había presentado previamente, sino en particular violentando la ley de amparo. Un juez, una jueza que responde frente a una suspensión que le permite la ley de amparo, no tiene cualquier atribución, ellos tienen que cumplir con la ley. Entonces, ¿cómo admite un amparo cuando la ley de amparo en su artículo sesenta y uno dice claramente en su artículo primero que el amparo no es procedente para cambios constitucionales? Entonces, ¿a qué estamos llamando? A que cumplan la ley. Sí, los jueces y juezas son los primeros que deberían dar el ejemplo del cumplimiento de la ley. Y no la cumplen. Por eso es la reforma al poder judicial, porque hay mucha corrupción en el poder judicial, porque corrupción es tanto quien recibe dinero para hacer una sentencia como quien viola la ley. Entonces, la jueza está violentando su propio carácter. Entonces, por eso hay una reforma constitucional. intermedio. No, no no no. Esa es la reforma subordinada de Entonces, ¿qué le ha hecho un au desastre? No.